Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. ¡Qué gran bendición en su paz me da! ¡Oh, yo siento en mí su tierno amor! ¡Vibre, salvo de cuitas, penas y dolor! ¡Vibre, salvo en los brazos de mi Salvador! ¡Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador! ¡Quieres estar con él en su eterno hogar, siendo objeto de su tierno amor! ¡Libre, salvo de cuitas, penas y dolor! ¡Libre, salvo en los brazos de mi Salvador! No habré de temer ni aún desconfiar en los brazos de mi Salvador. En el fuego yo, bien seguro estar, de los asos del mil cantador. ¡Libre, salvo de cuitas, penas y dolor! ¡Libre, salvo en los brazos de mi Salvador!